Vivo un video que se ha hecho viral, donde un joven te enfrenta con un machete, cuéntanos eso ya para culminar. Bueno, eso fue en el Ato Mayor del Rey, me invitan a predicar, y cuando me invitan a predicar, predicó a Neudi Villar primero, se fue porque tenía que predicar en otro lugar, y me toca a mí predicar. Cuando entro a predicar yo, porque él no esperó otro momento para entrar, él entró cuando yo estaba predicando. Cuando el tipo entra, yo no le estoy esperando, porque estoy predicando un mensaje de poder, de autoridad, y estoy enfocado en eso, estoy hablando del poder de Dios, estoy hablando del perdón, de la transformación. Y cuando de repente el hombre entra, veo que todo el mundo se está viendo, entonces yo digo, bueno, los hermanos se me fueron. Pero yo pienso que los hermanos se están viendo porque le incomoda el mensaje, porque fue un mensaje muy fuerte. Pero realmente el hombre viene de allá afuera haciendo un show, dando planazo, tirando planazo y queriendo golpear a la gente. Bueno, en ese momento venía un predicador bien famoso ahora mismo, llamado Steven Javier, que me iba a predicar después de mí. Cuando el muchacho entra, él hace el alboroto y viene para donde mí. Yo me pregunto, ¿qué pasó? Porque los hermanos están corriendo, pero por lo menos me viene un hombre ahí. ¡Cuidado, profe de mi cabrón! Entonces la sorpresa para mí es que el hombre entra, pero yo no sé qué está pasando. O sea, no sé si está borracho, si está drogado, si tuvo un problema. Porque yo para mí, en mi mente, digo, bueno, tuvo un problema con alguien y se metió aquí. Y él se metió a buscarlo. Pero el hombre entonces deja a todo el mundo y va para donde mí. Hermano, no es fácil, cualquiera lo ve, pero no es fácil en el momento, porque tú tienes una decisión rápida que tomar. Es un machete en la mano. El tipo, tú no sabes si está borracho, si es borracho y si es drogado que está o el problema que tiene. Es más difícil, porque si es un demonio, es más fácil de sacarme. Entonces yo le pregunto, ¿qué pasó? Y él me mira y va para encima de mí. Y yo le pregunto, ¿pero qué pasó? Pero yo hago un paso para atrás porque yo estoy de taekwondo. Y yo, por cualquier cosa, si es un demonio, pues yo le voy a quitar el asunto bajo la unción. Pero si es un tipo que está borracho, pues yo le voy a quitar el asunto bajo la unción. Lo voy a bloquear. Entonces, cuando le pregunto qué pasa, usted sabe que eso es rápido. Él me dice, yo soy Silidanto. ¿Quién es? Silidanto es un espíritu que es como un espíritu, como que no tiene género. Porque es una mujer, pero actúa como hombre. Y es un espíritu africano. Entonces él me dice, yo soy Silidanto. ¿Tú no te acuerdas de mí? Porque yo estoy muy lejos de esto. Yo digo, Silidanto. Y yo, no, no, tú eres un hijo de Dios. Porque fue lo que el espíritu inmediatamente me trajo. Dile que él es un hijo de Dios. Entonces él me dice, yo soy Silidanto. Y yo le digo, no, tú eres un hijo de Dios. Entonces cuando me volteo para decirle a los hermanos, ¿qué es lo que pasa? Ustedes no ven que... Porque cuando él me dice qué es, vuelve y me repite y me dice, yo soy Silidanto. ¿Tú no te acuerdas de mí? Que tu familia tiene un contrato conmigo. Cuando de repente yo le digo a los hermanos, me volteo a decirle a los hermanos, que es un hijo de Dios que está endemoniado de lo que iba a decir. De repente cuando voy a decir eso, el hombre cae al piso. Yo sentí como que algo salió. No tuve que arrependerlo. El espíritu de Dios hizo su trabajo. O sea, que no fue de que, ah, el pastor es el hombre más guapo del mundo. No, de ninguna manera. Fue Dios. A él sea la gloria. Si Dios no estuviera ahí en el escenario conmigo, yo iba a utilizar mi técnica. Si Dios no estuviera ahí en el escenario conmigo, yo iba a utilizar lo de los humanos. Yo no salí corriendo porque realmente no iba a salir corriendo, porque yo entiendo, te dan en técnica que tú no puedes correr cuando una persona está armada. Y el nivel espiritual. Y el nivel espiritual que tú tienes y la unción que te cubre, porque la unción te da valía, te da valor. Amén. Entonces la unción fue el que nos dio valor. Bueno, señores, ya ustedes han escuchado bastante. Estamos ya en el toque de queda, por más que un toque de queda, estamos en el toque de queda de Dios. Amén. Bajo la unción del Espíritu Santo, escuchando una entrevista muy impactante. De verdad, Pastor José Heredia, muchas gracias por regalarme este privilegio. De bendecir a esta hermosa audiencia que siempre está recibiendo un testimonio más. El Pastor José Heredia, donde transformado, rescatado, el cual Dios los ha bendecido y los seguirá bendiciendo. Recuerde, recuerde, si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo para que siga siendo bendecido, ya que estamos trabajando con un proyecto muy hermoso.